¡Joy now! Endless possibilities are waiting for you on DualMind.com Muy buenos días, muy buenos días a todos los amigos que vengan a ver este video muchachos y muchachas que vengan a ver el video del DualMind y en esta ocasión les traigo algo muy especial, algo muy especial que me ocurrió el día de ayer en esta plataforma, en esta plataforma de minería en la nube para la gente que no conoce el DualMind, revise aquí en el canal tenemos varios videos de cómo funciona DualMind, de qué trata DualMind, la inversión que tenemos aquí cómo hemos estado trabajando esta plataforma, venga revise los videos de este canal regálenos por ahí algún like, algún dislike, lo que usted guste y síganos con esta inversión si usted ve una oportunidad en una inversión de alto riesgo en una empresa que ya lleva pagando más de un año y medio, muchísimo más de año y medio si usted quiere ver una oportunidad, asume los riesgos que se deben de asumir en todo este tipo de páginas pues debajo de la descripción encontrará el link de registro bueno, ayer fíjense que estaba haciendo un video, estaba haciendo un video les quería enseñar que llegamos al mínimo de retiro en Litecoin que son 4 millones de litoshis, llegamos a 4 millones de litoshis para retirar más sin embargo no, no los retiramos, nos venimos aquí a la parte de convertir al área de aquí de convertir, convertimos estos litoshis que eran 4 millones de litoshis, los convertimos a Dogecoin y resulta que una vez que nos convertimos a Dogecoin nos dan 930 y tantos Dogecoin pero nosotros teníamos por aquí como 400 Doges una cantidad, son cantidades más o menos que les estoy platicando son cantidades aproximadas, entonces ¿qué fue lo que hicimos? pues nosotros, nosotros básicamente estábamos generando 21 Doges al día con lo que teníamos antes de potencia y lo que hicimos fue comprar poder de potencia con los 1300 y pico de Dogecoin que acumulamos o sea, el saldo que teníamos para retirar de Litecoin en vez de retirarlo, lo convertimos a Dogecoin y de Dogecoin nos venimos aquí a la parte de reinvertir entonces se reinvirtió esos Dogecoin en poder de potencia pero aquí viene la cuestión que les iba a platicar que se me hizo curiosa y que es importante resulta que a la hora de convertir supuestamente aquí tenemos la promoción de lo que tú inviertas o reinviertas te lo multiplican por 6 y ayer que hice yo la reinversión pues no me lo multiplicó por 6 y en vez de darme 6 veces lo que reinvertimos en Dogecoin me lo dio por una parte solamente ¿qué fue lo que hice? hice un ticket a soporte enviamos un ticket a soporte en el área de tickets este que está aquí y en menos de un día soporte nos contestó soporte nos contestó y nos activaron la promoción de 6x1 la verdad que quiero hacer muy muy enfático en esto y quiero que me escuchen muy bien porque se me hizo la verdad muy buena onda lo que pasa es de que nosotros tenemos tenemos un cupón un cupón el que hace válido esta promoción de 6x1 que también lo va a encontrar debajo de la descripción del video va a encontrar tanto el link de registro como el cupón con el cual se le va a acreditar a usted esta promoción del 6x1 tome el cupón regístrese tome el cupón aplique el cupón y si va a invertir o reinvertir haga válido este cupón y tiene que aplicarlo para que se le acrediten el 6x1 la verdad es de que ayer que yo hice mi reinversión si coloqué el cupón mas no le di a aplicar no le di click al área para acceder a la promoción de este cupón y el error fue mío sin embargo la gente de Dual Mining vean vamos a ir al dashboard la gente de Dual Mining me acreditó el 6x1 vean nada más me habían dado 2.31 metahashes y en el transcurso de la noche me acreditaron los otros 5 contratos gracias a la promoción del cupón que yo por error no lo acredité entonces bueno es todo lo que les vengo a traer hoy en día vamos a profile para que vean de 21 dogues que estaba generando por día gracias a esta reinversión voy a estar generando 34 dogues por día aquí vamos a encontrar la cantidad de dogues por mes ya estamos generando 34 dogues por día 97.000 litoshis por día 6.135 satoshis todos los días es lo que estamos generando con el poder de minado que tenemos activo en esta minería en la nube tenemos trabajando ya bastantes meses y por último rapidísimo ya para no hacer el video larguísimo quería comentarle a la gente que me pregunta si Dual Mining sigue pagando aquí hicimos dos retiros este en octubre este a principios de este mes enero y resulta que el video que les hice de enero donde les muestro este retiro pues hay comentarios de personas que vienen a preguntarme si aún sigue pagando señores el video se trata de un retiro directamente que nos ha terminado de pagar porque no ven los videos porque no se enteran y preguntan cosas como si ya está pagando si el video se trata se trata de que nos está pagando no entiendo la verdad es de que hacemos este tipo de videos con toda la intención con todas las ganas del mundo de que ustedes vengan se informen el título del video es Dual Mining me paga algo así y todavía llegan y hacen ese tipo de preguntas bueno hay que darle un poquito la revisada a los videos para la gente que ve y está atenta a este tipo de videos sé que a veces digo mucha paja que no digo muchas cosas interesantes pero tratamos de prácticamente pues pasarles nuestra experiencia no somos profesionales en nuestro de YouTube y tratamos de alguna manera de llevarles la información como nosotros la entendemos como usted como alguien más no tenemos la pueden entender no tenemos un guión escrito como YouTubers no vengo y les canto o les hablo con la tonadita esa de bienvenidos y todo eso la verdad no si a usted le gusta ese tipo de videos ese tipo de YouTubers ese tipo de gente que les explica hasta con voz cantadita y todo esto y que traen un guión y que les enseñan las plataformas de una manera en la que en la que usted puede entender mejor las cosas pues vaya revíselas pero aquí me parece increíble que hasta con el título donde dice que está pagando la plataforma llegues y me preguntes si aún sigue pagando créanlo que si al día de mañana esta u otra plataforma deja de pagar vemos algún inconveniente aquí en el canal subiremos un video haremos un comunicado o en nuestros grupos de trabajo donde estamos reuniéndonos varias personas que trabajamos diferentes plataformas pues ahí se dará noticia no tenemos empacho en decir cuando una plataforma nos está fallando nos está incumpliendo al contrario agradecemos cuando nos ponen ese tipo de alertas ese tipo de señales de todo este tipo de plataformas ¿no? bueno aquí lo vamos a dejar dual mining sigue pagando y próximamente cuando retomemos los mínimos de poder reinvertir tanto en doge como en litecoin como en bitcoin los vamos a estar convirtiendo el saldo de bitcoin y de litecoin a dogecoin y comprando más metahashes de dogecoin vamos a seguir comprando más metahashes de dogecoin para aumentar las ganancias diarias de doge y es la estrategia que vamos a seguir de hoy en delante bueno cualquier cosa ya sabe el cupón el link de referidos en la parte de abajo de este video y nos vemos hasta la próxima con el dual mining chao chao